... Mañana se constituye el Parlamento Catalán y a estas alturas todavía no tenemos muy claro qué es lo que va a ocurrir. Por definirlo, de alguna manera, bien podríamos decir, como titula este libro, que Cataluña está en su laberinto. Nos acompaña su escritor, Juan Cano Huesa, que es presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y además catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad de Almería. Señor Cano Hueso, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. No lo ha podido usted definir mejor. Cataluña en su laberinto. Bueno, el laberinto de Cataluña no es de ahora, es histórico y ha intentado reacomodarse a lo largo de la historia de distintas maneras. En este momento estamos en un pico de crisis aguda y, bien, yo creo que lo que hay es que buscar, mediante una negociación, una recolocación de Cataluña en el marco del Estado español, de manera que ellos se puedan sentir conformes, reconocidos en su personalidad histórica y también los territorios que vivimos conjuntamente, que compartimos el Estado español, pues podamos también hacerlo todo ello en términos de igualdad, de solidaridad. Claro, es delicado el encaje, ¿no? Necesita una reforma de la Constitución, ¿no? Que usted también aboga por ella en este libro. Sí, porque por la vía de apurar las posibilidades que ofrece la vigente Constitución, no creo que haya mucho margen ya para mejorar el autogobierno de catalán. Yo soy partidario de un pacto federal de que los territorios se recoloquen cada uno mediante un gran acuerdo y que se reforme la Constitución en un sentido federal y hagamos un nuevo Senado, hagamos unos instrumentos de colaboración, de cooperación y disminuyamos la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas que en este momento es muy alta. ¿Y en qué se diferenciaría un Estado de las autonomías de un Estado federal? Porque autogobierno, Cataluña, por ejemplo, tiene bastante, es una de las comunidades con más autogobierno, en Europa incluso. Sí, pues se diferenciaría en que los instrumentos que tienen los Estados federales para poner en común una opinión que es muy plural, compuesta de 50 Estados en los Estados Unidos, de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas en nuestro país, pues poner en común las 17 voces para poder hablar con una sola voz, sobre todo hacia el exterior. Y eso significa que tiene que haber caminos y procedimientos para que las comunidades autónomas participen en la formación de la voluntad del Estado, tanto en lo que se refiere a las grandes políticas nacionales como en lo que se refiere a la formación de la voluntad hacia el exterior, ante la Unión Europea, ante el concierto internacional, ante el proceso de globalización, etcétera. Claro, eso exige grandes consensos, ponerse de acuerdo en qué queremos que sea España, incluso en el dar el nombre a cada comunidad, porque ¿qué sería región, nación? Usted habla de comunidad política. Yo hablo de comunidad nacional. O comunidad nacional. O comunidad nacional, porque creo que Cataluña tiene los ingredientes propios de una nacionalidad, por no decir de una nación. Recuerdo que el propio Fraga, el propio Peces Barba, en el momento de redactar la Constitución, ya decían que nacionalidad y nación era igual. ¿Eso qué significa? Pues que allí donde hay un territorio, con un pueblo perfectamente asentado, que comparte una cultura, una historia, una lengua, y que tiene un sentido de pertenencia, de ser un pueblo distinto a los demás que lo rodean, pues ahí hay una nación. Y eso lo cumple perfectamente Cataluña, como en cierta medida también lo cumple Andalucía. Entonces, España es muy plural, es muy diversa, y esa diversidad se organiza mejor desde un punto de vista federal que no desde un punto de vista de descentralización, que a mi juicio ya está agotada. Usted hace un ejercicio muy interesante en este libro, que es echar la vista atrás, ver de dónde venimos, cuál ha sido el devenir de Cataluña a lo largo de todos los tiempos. ¿En algún momento Cataluña ha llegado a ser independiente? ¿En algún momento de la historia? Bueno, sí. Cataluña fue una semana independiente, a raíz del conflicto de 1640, de la Guerra de los Segadores, para terminar una semana después de proclamar la República Catalana, integrada en la Corona de Francia, donde permaneció 12 años. Y luego hubo tres proclamas de independencia que duraron apenas unos días o una hora, que fue en 1873 con la Primera República, en 1934, en el marco de la Segunda República, donde dijeron que desde el balcón del Palacio de la Generalidad, Cataluña se proclama independiente, la República Catalana, dentro de la República Federal de los Pueblos Ibéricos. O sea que, al fin y al cabo, era una independencia, pero una independencia que aspiraba a integrarse con el conjunto de los territorios españoles en el marco de una República Federal de Pueblos. ¿Nunca separarse totalmente? Nunca, nunca. Siempre ha estado integrada, primero en el Imperio de los Austrias, después en la Corona de España con los Borbones, y a partir de la Constitución de 1812, pues en la España de los Liberales. Nunca ha sido independiente, aunque fue durante mucho tiempo una autonomía medieval integrada en la Corona de Aragón, que tenía un sistema para entendernos de funcionamiento federal, diríamos, muy descentralizado, frente a Castilla, que era lo contrario, que era una centralización férrea. ¿Entiende entonces, después de haber buceado tanto en la historia, el sentimiento de hoy, o cree que está fuera de lugar? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en la que estamos ahora mismo? Bueno, hemos llegado a esta situación porque, en primer lugar, hay que decir que a lo largo de toda su historia, desde 1215, en que se constituye en Principado, Cataluña ha defendido siempre, de una manera pactista, ha defendido siempre sus fueros, su personalidad, su lengua, su legislación, etc., sus instituciones, la ha defendido siempre. Pero, periódicamente, este movimiento político ha entrado en ebullición, en la medida en que el Estado español se ha visto debilitado. Y esto ha sucedido en determinados momentos de la historia. ¿En este momento por qué sucede? Porque España está en una situación de un cierto desconcierto, el gobierno es débil, el Estado autonómico se entiende agotado y no hay respuestas por parte de la política. De manera que los juristas, podríamos decir, han hecho su trabajo, hay 200 estudios sobre la reforma constitucional, y, sin embargo, la política no aparece por ningún sitio. Y este es un tema que se ha de negociar políticamente. Los juristas ya no podemos hacer más, pero los políticos sí tienen que sentarse y darle una estabilidad a Cataluña que en este momento no tiene. ¿Y qué peso ha tenido la economía en todo este conflicto? Porque muchos dicen, hablamos de una de las comunidades que ha tenido mayor desarrollo económico también, porque ha tenido mucho apoyo por parte del Estado para ese desarrollo económico. Ciertamente, pero no hay que olvidar también que los catalanes han sido históricamente un pueblo muy laborioso y un pueblo muy emprendedor, y que ha tenido, incluso en época en que no había apoyo ninguno de Madrid, unos niveles de industrialización como no los tenía el resto de España. Esto hablo del siglo XVIII, hablo del siglo XIX. Ciertamente que a partir del siglo XIX el proteccionismo que practica el gobierno español para proteger las mercancías que se fabrican en Cataluña y el mercado interior que era España, que estaba en cierto modo secuestrado para las empresas catalanas, le favoreció muchísimo. Pero no se le pueden poner pegas ni demérito a un pueblo encomiable para mí, que ha cultivado siempre el amor a su tierra, sus derechos, sus privilegios, su prerrogativa, su lengua y su laboriosidad. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado de la situación en la que estamos o de haberse edulcorado bastante en los últimos años en Cataluña hasta ir disminuyendo tantísimo su presencia? Sí, bueno, el Estado no diría yo, yo diría los gobiernos. Los gobiernos. Los gobiernos, ¿no? Pues mire, allí ha habido una inmersión lingüística enorme que ha facilitado que la cooficialidad constitucional de las dos lenguas se haya desplazado en beneficio del catalán. Ha habido una enseñanza de la historia en confrontación con España como si España fuese otra potencia distinta y opresora y opresora que impide el desarrollo de Cataluña. Han desaparecido los símbolos de España, del Estado en Cataluña, con lo cual todos los elementos culturales que se ha hecho un gran despliegue han ido siendo elementos de cohesión a favor de la catalanidad. Se ha vendido con éxito que Cataluña es explotada por España. Que España no roba, ¿no? Ahora le preguntaré por Puyol. Que España no roba desde el punto de vista fiscal. Y en suma se ha ido produciendo, esto es de los años ya 2000 en adelante, se ha ido produciendo un desafecto, un desapego progresivo que los gobiernos de turno no han sabido atajar. Y para ya rematar esta situación, cuando ellos intentan recolocarse con un nuevo estatuto en el año 2006, pues tanto las Cortes Generales, que no podían hacer otra cosa porque no tenía cabida en la Constitución, cuanto el Tribunal Constitucional produce una sentencia que limita y coarta ese estatuto de autonomía que ellos habían aprobado. Y ahí, aprobado por referéndum, y ahí es donde se enciende una chispa que provoca una serie de manifestaciones, todas ya en sentido separatista, Cataluña, nueva nación de Europa, Cataluña por el derecho a la autodeterminación y la construcción del derecho a decidir, que en definitiva no es más que lo que había programado para el País Vasco el Endacari y Barreche. Pero se ha mentido mucho al pueblo catalán en todo este proceso. Sí, naturalmente, naturalmente. ¿Qué significa, le iba a preguntar, Puyol para Cataluña? Porque es uno de los que han mentido y ahora se demuestra. Bueno, Puyol ha sido el gran protagonista durante 21 o 22 años del gobierno en Cataluña y el gran protagonista de lo que ellos llaman hacer país, es decir, el responsable de todo esto que le acabo de decir, de la venta de la política del expolio fiscal, de la inmersión lingüística, de la enseñanza de la historia de otra manera. Por tanto, Puyol es el artífice de la creación del reverdecimiento de la nación española, no como una nación catalana, perdón, no como una cultura transversal y solidaria, sino como una cultura orientada claramente hacia el independentismo. Bueno, ¿qué va a ocurrir mañana? ¿Qué se constituye el Parlamento? Bueno, pues mañana pasarán dos cosas. En primer lugar, que los diputados tienen el deber de presencia. Yo no acabo de ver si el juez ha dicho que se pueden los diputados tomar posesión de su escaño mediante una delegación de voto. No acabo de entender bien esta figura, porque la delegación de voto en el reglamento de Cataluña está prevista para los supuestos de maternidad, paternidad o ausencia por enfermedad. Estar en prisión no es una enfermedad, aunque pueda ser una larga ausencia. No acabo de entender esto, pero en todo caso, el deber de presencia no se puede eliminar y la personalización del voto es también ineliminable. De manera que los diputados no pueden dejar de estar presentes en la Cámara para poder ejercer sus funciones, porque además, para el ejercicio de sus funciones necesitan jurar la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la primera sesión. Y esto yo lo quiero ver también, que sucede. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Es verdad que se ha restablecido la legalidad en Cataluña, pero tenemos la sensación de estar metidos todavía en ese laberinto, que vamos a ver cómo salimos, porque al final nos afecta a todos, a catalanes y al resto de los españoles. Señor Juan Canobuesa, muy interesante su libro. Recomiendo de verdad que sea leído para entender mejor. Hay que mirar muchas veces al pasado para entender lo que ocurre en la actualidad y lo que puede pasar en el futuro. Muchas gracias por venir a la Televisión Pública de Andalucía. Buen día. Muchas gracias. Buen día.